¿Tiene buena relación usted con el gobernador? Claro, claro, no, directamente, porque muchas de las cosas nos llevan y nos traen a unas situaciones de contextos diferentes, pero en todo momento, en su momento, yo al hoy gobernador lo conocí, tuve la oportunidad desde la elección, cuando él es senador en el 18, hay unas fotos memorables, en esa ocasión de las veces que vino, venía junto con el difunto doctor Faustino, que era su suplente, ahí tenemos fotos memorables, junto con su esposa, tengo unas fotos de mi esposa con la doctora Santiago, en fin, claro que sí, y todo este vorágine de tanto, vea usted lo que ha pasado en Tamaulipas de muy poco tiempo, de elecciones de alcalde, reelección, gobernador, y hemos estado, sin embargo, nosotros, el origen del movimiento que nos trajo aquí, nos marca siempre una lealtad en torno al proyecto, o sea, el proyecto de la Cuerda de Transformación va más allá de las personas, y siempre estamos cuidando los valores, los principios, del no mentir, no robar, no traicionar, y yo creo que hoy nuestro ciudadano gobernador está siendo coherente, diciendo las cosas por su nombre, y sobre todo dejando claro, no dando falsas esperanzas, ni usando esas viejas técnicas demagógicas, si usted lo ve en sus entrevistas, en sus redes de prensa, es muy puntual, es muy directo, es muy concreto, y sobre todo insistiendo en lo que yo le comentaba a usted, lo que hoy llamamos humanismo mexicano, esa nueva política económica, social, colectiva, que es el de buscar ayudar a los mexicanos, y en este caso matamorreses o tamolipecos, más vulnerables, los que menos tienen, y eso es lo que estamos haciendo en toda la política municipal, y el gobernador a nivel estatal, y nuestro presidente Andrés Manuel López a nivel federal, y ahí vamos de la mano, encadenados en una misma lucha, por invitar, porque aquí la palabra lucha tal vez no sea adecuada, sino a esta gran tarea de unirnos todos, ¿no? México requiere de sus grandes empresarios, México requiere del talento, de la capacidad de diseño, de nuestros ingenieros, de nuestros técnicos, de esa cruzada que el presidente ha llamado a que México sea autosuficiente, no nada más en agricultura, ganadería, sino en tecnología, en ciencia aplicada, en medicina, en salud, todos los contextos que un pueblo requiere para darle a sus ciudadanos una vida digna y feliz. Que al final, recuerde que nuestra constitución política mexicana, en su momento, sigue siendo, es y sigue siendo la mejor del mundo. Fue de las primeras que habló de la obligatoriedad de prever o proveer la felicidad a los que conformamos la República Mexicana, a través de la constitución política. Bueno, yo le preguntaba porque, pues sabemos que ahorita en Matamoros, el presidente, con licencia, no tiene muy buena relación con el gobernador. No, yo no sé de dónde sale ese comentario. No, no, no. O sea, buena relación en sentido partidista, porque pues en el gobierno tiene que haber relación, quieras o no, por el gobierno, o sea, gobierno municipal y gobierno estatal. Pero, este, en ese sentido, vemos que, vemos que usted lo mencionó muy bien en el discurso que aventó este día, en estos días, en la CEA, cuando vinieron los de la CEA, en el Museo del Agrarismo, y este, y el, y el presidente municipal casi no mencionaba eso. Bueno, es que cada quien tenemos las formas de expresar nuestros más profundos sentimientos, ¿no? Unos somos más estoicos, más adustos, otros somos más expresivos, y pues es la gran mezcla que nuestro movimiento da, ¿no? Sin embargo, todos estamos bien coherentes, bien sabedores del gran compromiso que tenemos todas y todos. Todos, vean lo que está pasando en la ciudad, estamos inmersos en una responsabilidad, no importa el contexto en el que estemos, vamos sobre un solo objetivo, que es el bienestar y la felicidad de los matamorenses, de los tamagulipecos y de los mexicanos, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda decir ahí es, este, parte de lo que alguna gente no comprende. Sí, sí. El movimiento, este movimiento que nos trajo, tiene otra forma de hacer política, o sea, no es la forma tradicional, ¿no? De que yo tengo que tomarme la foto y yo tengo que salir no sé con quién. No, no, o sea, pienso que a veces perdemos tiempo en eso. O sea, la República, el municipio, el Estado nos pide más acción, más logros de hechos. Que de Magogui. Que actos de estarnos fotografiando con alguien. Sino acciones concretas que lleven felicidad, bienestar, eficiencia, eficacia en la tarea de gobernar, ¿verdad? Pero somos, este, orgullosamente de este movimiento y estamos en toda la disponibilidad de lo que el presidente nos dice, 24-100. Y usted sabe, este teléfono desde que llegamos está prendido día y noche para servir a los ciudadanos. Bueno, ¿y cómo va ahorita el entrenato de Alejandro Cerezo? ¿Cómo va el muchacho? No, no, pues ahí están ustedes mismos que han estado cerca. Dicen que usted me hace la cuna del niño, que es la mano que me hace la cuna. No, este es otro aspecto coloquial, muy válido de la política mexicana, muy nuestra. No, 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 o sea, el compañero que conozca su currículum es un líder natural, formado en el fondo, vamos a llamarle así, de la cultura del esfuerzo mexicano, de origen pescador. Así que, chúntame la puerta. ¿La cerramos? Sí, por favor. Vamos a cerrar la puerta. Escucha un poco de ruido. Ah, le decía ahí, no, el compañero Cerezo es un líder natural, surgido de las fuerzas vivas de este municipio pujante, del sector pesquero. Entonces, la gente que lo conoce desde niño, pues es un líder que ha ido abriendo brecha y que nosotros lo integramos al movimiento desde antes que propiamente se llamara Morena, ¿verdad? Él siempre de frente. Y hoy, por eso, no dudamos en su momento incluirlo como regidor, igual que los demás regidores. Si usted revisa los currículos de los regidores que el movimiento en su momento decidió asignar, pues es gente que tiene una trayectoria intachable en sus accionarios. Entonces, si bien es cierto en los hechos, a veces podemos equivocarnos porque estas son decisiones consensadas, no son decisiones cupulares o como otros partidos tradicionales, no, aquí todo se consensa, se sopesa a los perfiles y hoy, por eso estamos muy contentos y muy tranquilos con la elección de decisión de haber asignado al compañero de Juan Cerezo. Ahí está, él tomando sus decisiones, actuando con naturalidad, pues como todos, en su momento, cualquier ciudadano, y por eso la constitución es muy clara, cualquier ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, o votar o ser votado. Entonces, yo creo que la medida que nuestro movimiento a nivel nacional vaya avanzando, pues cada acción va a ir demostrando esa coherencia. ¿Cree que estos sean resultados de la transformación que está viviendo? Totalmente. Porque pues nunca había llegado una persona, imagínense, una persona de origen, de origen del pueblo, pescador, o sea, llega a ser presidente, aunque sea un interinato, pero estamos viendo unos cambios. Claro. O sea, yo como reportero estoy viendo unos cambios, estoy viendo que, por decir, está convocando a juntas, a los directores, a los secretarios, eso no se había visto. Así es, precisamente porque, y él lo acaba de decir en una reunión que tuvimos con los compañeros del bienestar social, él dentro de todas sus actividades fue enlace ciudadano, o sea, sin gorra, sin nada, sin dinero, ¿qué era su búsqueda? El bienestar social de su comunidad, en ese caso de la Higuerillas y todas las islas en torno al Puerto Mesquital, y ahí está la muestra. O sea, por eso no es sorpresa que después de 40 años llegara la luz a las islas, a mano de León a la Capilla, que ya tengamos calles pavimentadas en Higuerillas, que la Marina nos haya ayudado mucho en el desarrollo del puerto. En fin, aquí no hay casualidad, hay trabajo de muchos años y que hoy, después de tanta complejidad, estamos disfrutando, vamos a decir, esa cosecha de esfuerzos que otros matamoreses y también hermanos de esas islas hicieron por décadas, ¿no? Entonces, sencillamente, ¿qué hacemos con esto? Pues demostrar que somos coherentes entre el decir y el hacer, ¿no? Porque eso también nos da cierta, vamos a decir, certeza de que los hermanos que confiaron en nosotros, ciudadanos honorables, pues están viendo que estamos siendo congruentes en el decir y el hacer, ¿verdad? ¿Cree que el entrenato continúe o que él ya se quede de manera indefinida ahí en ese puesto? Bueno, ahorita aquí algo que vino a, vamos a decir, a modificarnos nuestro entorno, el contexto fue que el partido al cual el compañero Manuel Alberto López Hernández, igual que otros compañeros andan buscando ser candidatos, transfirieron, modificaron la convocatoria original. Prolongaron el tiempo. Así es, nosotros, para el día de ayer, o sea, el día 13 ya debiéramos saber quién era nuestro candidato o candidata a senador por Tamaulipas, por el partido que nos trae aquí, pero se modificó hasta el día 22, entonces el compañero Cerezo tenía un interinato de 30 días, de 19 a 19, entonces eso lo deja sin gobernabilidad, si no, imaginen que llegue el día 19, como se va a dar hasta el 20 y tantos, también estábamos con la cuestión de la terna que se iba a ir al Congreso, entonces en esos días, y se puede, digo, como nosotros no tenemos el control de esto, lo que sí tenemos que salvaguardar el Republicano Ayuntamiento, que somos síndicos y regidores, es salvaguardar la gobernabilidad, o sea, no podemos tener un municipio sin un alcalde. Sin rienda. Así es, es algo que la constitución nos exige puntualmente, entonces el municipio no puede quedarse, por llamarlo coloquialmente, al garete, entonces es lógico que el compañero tendrá que extenderse este interinato para que de alguna manera estar en la tranquilidad de que otros procesos, que el Congreso decida lo de la terna y todos los tiempos que puedan suceder, pues nosotros tengamos la certeza que tenemos presidente municipal, para que los trabajos sigan funcionando, recuerde que el presidente tiene que seguir haciendo gestiones federales, estatales e internacionales, por ejemplo, ahorita lo de Namban y todo lo que está haciendo con el crédito para la Junta de Aguas, o sea, no se puede detener el municipio por la figura del alcalde, porque tiene que firmar documentos y otras actividades que reclama el puesto del presidente municipal. Y por eso nosotros, lo que yo le decía al principio, más allá de las personas, los puestos institucionales, en este caso el del presidente municipal.